¡Qué por qué sea bonito, buen amante! Y para aún no crean que de llorar Es verdad que está muy bueno que todo lo hacía bien hecho Mas no le voy a rogar Yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado Suplicando su querer Yo si bebo esté contenta, lo que tengo es perraquera Y para él soy mucha mujer Si se fue, se fue, que no vuelva más Que vaya y me aguante, lo rezabe a su mamá Que yo buscaré, que me dé pasión Que siento muy hembra pa' llorar por un huevón Ay corazón, que te aguante tu madre Si jamás yo fui su reina Porque vino a darse cuenta después de lo que pasó Si quería solo un parche tranquilo y después largarse Porque entonces me mintió Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca Le queda grande esta mujer No habrá encargos de conciencia Pues me linda la experiencia y también rico la pasé Si se fue, se fue, que no vuelva más Que vaya y me aguante, lo rezabe a su mamá Que yo buscaré, que me dé pasión Que siento muy hembra pa' llorar por un huevón Que se largue con sus gritos, sus insultos y sus vicios Aunque no lo vuelva a ver Que se busque quien lo quiera, que le sirva de manteca Ni se le ocurra volver Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca La vida grande esta mujer No habrá encargos de conciencia Pues me linda la experiencia y también rico la pasé Si se fue, se fue, que no vuelva más Que vaya y me aguante, lo rezabe a su mamá Que yo buscaré, que me dé pasión Que siento muy hembra pa' llorar por un huevón Hoy me arrepiento y quisiera llorar Porque sin él no he podido ser feliz Si he cometido un error, te diré que me perdoné No te arrodilles, no pidas perdón Él fue el culpable de tu decisión Tanto lo amabas y no le importó Ahora que sufra, ay, ay, ay Yo lo amo y hasta más que a mi propia vida No sufras, yo sé que el tiempo sanará tu herida Estoy triste, muy dolida, no me lo esperaba No seas tonta, que a ti y a mí nos engañaban Que sufra, que chupe y que llore No se juega, no se juega con dos amores Ay, Paola Jara, que pensó que nos iba a ver la cara Ay, Brasil, que chupe pa' que lleve Yo lo amo y hasta más que a mi propia vida No sufras, yo sé que el tiempo sanará tu herida Estoy triste, muy dolida, no me lo esperaba No seas tonta, que a ti y a mí nos engañaban Que sufra, que chupe y que llore No se juega con dos amores Que sufra, que chupe y que llore No se juega con dos amores Que sufra, que sufra, que chupe y que llore No se juega con dos amores Que sufra, que sufra, que chupe y que llore No se juega con dos amores Yo sé que no le caigo muy bien a todo el mundo Y que a todos no les gusta mi forma de ser Porque dicen que soy antipática Imponente, rebelde y patética La creída, la mala, la odiada La que más se cree Pero yo sé que eso es por envidia Porque saben que soy muy sencilla También sé que en esta vida todo tiene un interés Que hablen de mí, que hablen de mí Eso no me importa Que hablen de mí, que hablen de mí Eso me resbala Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie nadie hablara No es mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie nadie hablara Hoy los cuantos viven pendientes de lo que hago Para después ponerse en pora y a murmurar Pero son más los que a mí me quieren Que los que con palabras me hieren Por eso jamás le paro bolas nunca el que dirán Y como yo no soy convencida Solo me importa vivir mi vida Nadie tiene por qué meterse en mi vida personal Que hablen de mí, que hablen de mí Eso no me importa Que hablen de mí, que hablen de mí Eso me resbala Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie nadie hablara Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie nadie hablara Yo quiero brindar por tu maldito amor Aunque parezca que soy adicta al dolor Yo quiero brindar por tu maldito amor Aunque parezca que soy adicta al dolor Tú crees que yo soy tonta Que no me doy cuenta Pero lo que no sabes Es que perdí la cuenta De todo lo que me hiciste Y nunca te arrepentiste Todas las conversaciones con tus ex Ya me las sé Tú me dices que estoy rara Que estoy loca y hago drama Yo me toca aparentar que soy la única en tu cama Mi corazón dolido aún se muere por ti Yo sigo convencida que nací para ti Mi corazón dolido aún se muere por ti Me sigue preguntando por qué tú eres así Por qué tú eres así Mi amor Y yo te amo así De todo lo que me hiciste Y nunca te arrepentiste Todas las conversaciones con tus ex Ya me las sé Y tú me dices que estoy rara Que estoy loca y hago drama Pero me toca aparentar que soy la única en tu cama Mi corazón dolido aún se muere por ti Yo sigo convencida que nací para ti Mi corazón dolido aún se muere por ti Mi corazón dolido aún se muere por ti Me sigue preguntando por qué tú eres así Por qué tú eres así Por qué tú eres así Mi amor Yo te amo así Y hasta hoy He decidido seguirlo intentando Tú me destrozaste el corazón Mi apocalipsis fue tu amor Y el estar contigo Mi peor pecado Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duele decirlo Aquí murió el amor Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duele decirlo Aquí murió el amor Y si murió Y si murió No es por mi culpa Pues yo te amé Y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duele decirlo Aquí murió el amor Murió el amor Pero que sentimiento Paola Jara Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duele decirlo Aquí murió el amor Y si murió No es por mi culpa Pues yo te amé Y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Mataste la ilusión Y aunque duele decirlo Aquí murió el amor Murió el amor Murió el amor Murió el amor Y ya yo he decidido sacarte de mi amor Pues tener la botella en la mano Pues tener la botella en la mano no me hace una mala mujer También puedo brindar También puedo beber Y ahora me voy A tomarme unas copas Pa' borrarte de mi mente Tu mal querer Pues tener la botella en la mano no me hace una mala mujer Ya que no te sirvió Lo que yo te entregué Ay si por algo brindaré Es por no volverte a ver Adiós 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 Amor Eso Si me tenías Eras solamente tuya Y lo sabías bien No te das Todo lo que te daba Y ahora escúchame Ya sé canciona que andaba Y hoy me rebelé Y ahora me voy A tomarme unas copas Pa' borrarte de mi mente tu mal querer Pues tener la botella en la mano no me hace una mala mujer Ya que no te sirvió Lo que yo te entregue Ay si por algo brindaré Ay si por algo brindaré Es por no volverte a ver Adiós Adiós Música Mala mujer Todos dicen que soy mala Música 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 Mala mujer que al principio la veían Como una mujer ejemplo, admirada, abnegada Que solo guardó silencio, pero un día ya vencida El dolor la transformó Mala mujer que en las noches solitarias Se sentía como un objeto, la que ansiaba, deliraba Por la calidez de un beso, la que supo esperar tanto Lo que al fin jamás llegó Pero esta mala soportó durante años El silencio y el olvido, los engaños, las mentiras El maldito y el cinismo, y vivía en un mundo lleno De frildad minimizada, como quien no vale nada Y un día está mala, fue sacada de ese hueco Por los ojos más hermosos, fue escuchada, valorada Por un ser maravilloso, que me cuida, que me ama Que llena de bien mi vida, de quien soy, quien se muere Por los besos de esta mala mujer Mala mujer Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan Que me vieron Muy borracha Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy En adelante Si el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme Mi amor Para de hoy Y en adelante Y en adelante Y el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme De amor Ay, 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 ay Música 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 Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas Si no me amas Es mejor Por ti Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Y te quiero Todo el día Adiós, amor Me voy Yo fui de ti Y esta vez Para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti Yo fui de ti El amor De tu vida No dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré Me resignaré Olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos Mi reina Cristian Nodal Música Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todo el día Adiós, amor Me voy Yo fui de ti Y esta vez Para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré Me resignaré Olvidarte Porque me fallaste ¿Por qué me fallaste? Porque me fallaste Porque me fallaste Gracias por ver el video